Jaime Vargas, presidente de la nacionalidad de Achuar, invitó a los medios de comunicación para aclarar que no han secuestrado a dos jóvenes de Achuar que responden a los nombres de Israel Callera y Edison Canelos, sino más bien se trató de una sanción disciplinaria pero sin atentar los derechos humanos. Porque eran nuestros hijos, es por eso es que no ha pasado nada, pero hayamos advertido a los jóvenes y ellos también han dicho que sí, fueron engañados, dijeron que iban a dar tanta plata, dijeron que iban a dar becas y así nos quieren engañar y comprarnos con ciencias, con centavos. Mi pueblo Achuar no tiene precio, el territorio Achuar no tiene precio. Insiste en su oposición rotunda a la consulta previa, a la que critica en duros términos. Entonces, ¿para qué carajo tienen que hacer consulta si no van a respetar la decisión de las nacionalidades? ¿Para qué tienen que hacer la consulta si ya está vendido el petróleo de los territorios Achuar, Quichua, Záparas, Andoas, Chibier? Pues si esos recursos el gobierno ya lo gastó en sus sabatinas, en su campaña política y no ha habido beneficios en las comunidades Achuar y en otras nacionalidades. Por eso hoy públicamente quiero invitar a las autoridades competentes y decir a la Secretaría de Hidrocarburos que aquí se acabe. Y que la gobernadora o el gobernador no se habían pronunciado de este caso. Dejó claro que no se ha tratado de un secuestro. Fue una sanción disciplinaria de acuerdo a sus tradiciones. Los medios de comunicación a veces transversan la información, pues se escuchó de que estaban secuestrados. Por eso es que decía lamentablemente, eran nuestros hijos, eran propio Achuar. Y así nos quieren hacer pelear, así nos quieren hacer dividir. Pero nosotros hemos dicho no. Nosotros entre Achuar no podemos hacer guerra. Entre pobres nosotros no podemos matarnos. La que tenemos que accionar, yo creo que podemos hacer a los interesados, a los que vienen a destruir nuestro territorio. A ellos sí, sí lo vamos a hacer. También se sumó presente en la rueda de prensa el presidente del pueblo Sarayacu, que se solidarizó con la nacionalidad de Achuar y mostró su rechazo a la consulta previa. Primeramente, quisiéramos denunciar públicamente a nivel nacional e internacional que el gobierno nacional, a través de la supuesta consulta previa, libre e informada, está utilizando a los jóvenes de las nacionalidades que están visitando las ciudades, desconociendo la legitimidad de las autoridades, de los consejos de gobierno, quienes somos elegidos en asambleas soberanas como dignidades que representamos a nuestra nacionalidad y nuestro pueblo. Primeramente, esta práctica es una grave corrupción, inquistado y que no se ha borrado en la actualidad, en este siglo XXI. Cerca de los días cuando 520 años de la llegada de Cristóbal Colón se va a realizar, el 12 de octubre, cuando los españoles llegaron con espejitos Sonovisión, es noticia.